Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión. A nivel nacional, nos preocupan los aumentos de casos evidenciados por variaciones positivas de casos en los últimos 14 días en las regiones de Araucanía, los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes. Esto ha sido ampliamente difundido por la prensa y llamamos a los habitantes y a las autoridades de aquellas regiones obviamente a seguir colaborando para evitar la diseminación del virus. En el norte del país, en cambio, debemos destacar los esfuerzos de Atacama con grandes progresos en la ciudad de Copiapó y en Tierra Amarilla, ciudades que muy prontamente tendrán buenas noticias de mantener su evolución positiva. Siendo lo más importante lo que hemos dicho siempre, mantener el autocuidado, el respeto de las normas sanitarias y todo lo que tiene que ver con el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos frecuente o el uso de alcohol gel y también el distanciamiento físico. Sobre todo en estos días en que en la región metropolitana y en otras regiones de Chile han pasado varias comunas a etapas avanzadas del paso a paso.